Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos, todas, el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jesús Núñez, soy docente de tiempo completo aquí en el AES, en nuestra sede de Cuernavaca. Los saludo, espero todos y todas estén muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de terapia neural para parálisis facial, ¿vale? La dinámica que vamos a estar llevando, que vamos a tener una sesión de preguntas al final de la sesión. Así que, por favor, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan sobre el tema que estamos tocando, este lo resolvemos al final. Vamos a empezar por ver un poco de historia. ¿Qué es la terapia neural? La terapia neural es una terapéutica que se desarrolló en el siglo pasado, aproximadamente en 1925, 1928, en Alemania, por dos hermanos apellidados Hunecke. Estos hermanos descubrieron esta terapéutica por accidente. ¿Cómo pasó? Ellos estaban tratando a su hermana por un problema de migraña. Así que, ellos por recomendación de un colega, aplicaron un medicamento bien travenosa, el cual tenía procaína y cafeína. Este medicamento se utilizaba usualmente para padecimientos reumáticos, como artritis y demás padecimientos así. ¿Vale? Lo que ellos vieron es que, además, después de aplicar el medicamento, además de resolver el cuadro de migraña crónica, también se resolvió el cuadro depresivo que la hermana tenía a la par por varios años de evolución. Así que, a partir de esto, al ver este fenómeno que ellos no esperaban, empezaron a indagar y empezaron a investigar mucho más sobre ello. Fue en 1928, donde estos dos hermanos que tenemos aquí en la imagen, desarrollaron esta terapéutica, recuerdo, en Alemania. Estos dos hermanos, estos dos autores, se ayudaron a su vez de otros trabajos y otras premisas que ya estaban estipuladas por científicos y fisiólogos previos a ellos, principalmente trabajos soviéticos, como trabajos por Pablo y Petrovich. Estos dos autores también dieron las pautas en base al desarrollo del estudio del sistema nervioso, los cuales estos dos autores, los hermanos, se ayudaron para así expandir y profundizar la terapéutica que estaban desarrollando. Posteriormente, en Inglaterra, este señor llamado Henry Head, Sir Henry Head, aunó a sus conocimientos, también los descubrimientos que él dio sobre el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, así como dio puntos de estimulación específicos en zonas cutáneas, que justamente estimulando estas zonas cutáneas, él vio la refracción y él vio desaparecimiento de la sintomatología de ciertas afecciones. Así que a esto se refiere principalmente los antecedentes, estos dos autores principales. Hoy en día la terapia neural es una terapéutica muy ampliamente utilizada a nivel internacional, principalmente en Europa, debido a que ahí se creó. Esta terapéutica se ha comprobado en varios estudios de caso, principalmente para patologías dolorosas y también patologías psicoemocionales. Está ampliamente distribuida y esto nos ayuda también a otro tipo de... Perdón, esta... Perdón, perdón, me estoy desviando un poco. Este tipo de terapéutica se utiliza también en otras ramas, principalmente en ramas que tienen que ver con padecimientos dolorosos, como neurología, odontología, padecimientos traumatológicos, padecimientos ginecológicos, padecimientos psiquiátricos, endocrinológicos y padecimientos toxicológicos y microbiólicos, ¿vale? En todas estas ramas la terapia neural se puede utilizar y se ha visto afectiva. La terapia neural es una terapéutica que hoy en día, a la vez que ha evolucionado, se ha ayudado de otras ramas y de otras premisas, de las cuales pretende ampliar justamente los conocimientos, porque algo con la terapia neural hoy en día es que si bien tiene una premisa fisiológica, también englobar partes holísticas en el tratamiento, debido a que la terapia neural ve justamente al ser biológico como un todo, no solamente como un ente biológico, no solamente como un ente corpóreo, como un ente que está compuesto de células, sino que ve justamente al individuo, al ser, como un individuo que está compuesto tanto de materia biológica como de materia intangible. Y justamente se ha ayudado de todas estas teorías y de todas estas premisas, como la teoría del caos, teorías del caos, teorías holográficas, fractalismo, física cuántica, termodinámica y las teorías de la organización corporal, para ayudarse precisamente en las lagunas que el método científico no ha podido llenar. Y gracias a esto es que también la terapia neural entra dentro de las terapias energéticas. Ahora, ¿en qué consiste la terapia neural? Recordemos que toda terapia autica tiene un fundamento fisiológico. La terapia neural consiste en la aplicación de anestético directo en los recorridos nerviosos o en órganos o tejidos de ANA. Esto lo que hace es despolarizar, o más bien repolarizar, el umbral de membrana. Todas nuestras membranas axonales, la superficie de nuestro axón, que son justamente las células que nos dan inervación, nos permiten movernos y sentir, tienen una polaridad, tienen una carga negativa y una carga positiva fuera y dentro de la membrana. Entonces, estas cargas, al dispararse el estímulo nervioso, lo que hacen es revertirse. A eso se le llama potencial de acción. Y eso es lo que produce como tal el envío informático, lo que nos hace como tal sentir y movernos. Absolutamente todas, tanto a nivel central, a nivel periférico, a nivel somático y a nivel autónomo. Y es justamente de aquí donde se agarra la terapia neural. Como mencionaba antes, la terapia neural es una terapia óptica en la cual nosotros inyectamos un anestésico diluido, principalmente procaína. Este es el anestésico de principal elección, o lilocaína debido a su metabolismo, porque la procaína se metaboliza directamente en el sitio de función. A diferencia de otros anestésicos que tienen un metabolismo más hepático. Esta aplicación, nosotros metemos este anestésico diluido menor al 1%, precisamente para lograr esa repolarización de este sistema eléctrico que tiene la membrana axonal. Y justamente eso es lo que produce los efectos terapéuticos. Hagan de cuenta, coloquialmente diciendo, que en muchas patologías lo que pasa es que el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso vegetativo, lo que hace es despolarizarse, o sea, bajar un poco la polaridad, bajar un poco la conductividad nerviosa, precisamente. Nosotros, poniendo terapia neural, es como si le diéramos un electroshock a la membrana y hacemos que esa polaridad se revierta y así se normalice, ¿vale? Y esto lo que crea son los efectos terapéuticos de la terapia neural, precisamente, que pretende ganar la terapia neural, ¿vale? Esto sigue en estudio, pero justamente esta es la manera, la acción fisiológica que tiene la terapia neural, dejando de lado toda la cuestión holística que tiene que ver al cuerpo con una cuestión mucho más global. ¿Vale? Las premisas de tratamiento que dicta la terapia neural, una es que el intercambio de información y la elaboración de estímulos proceden principalmente por el sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo. Ambos términos son iguales, se refieren a lo mismo. La terapia neural pretende principalmente despolarizar las fibras autónomas, porque el sistema autónomo, recordemos, es el sistema que nos regula de forma involuntaria. Todas nuestras acciones a nivel tejido, a nivel orgánico, están reguladas de forma involuntaria por el sistema autónomo. Así que todas estas precisamente funciones que nosotros no podemos controlar, a las cuales no podemos accesar, es a la que nosotros precisamente queremos actuar. Porque según las premisas en las que se basa la terapia neural, gran parte de los focos de enfermedad se albergan precisamente en el sistema autónomo, justamente en la despolarización de precisamente este sistema vegetativo. ¿Vale? Y tenemos otra premisa que es el principio de estímulo-reacción. Esto se requiere que a menor cantidad, mayor efecto. Esto es muy importante porque a diferencia de, por ejemplo, un medicamento en el cual nosotros queremos dar más dosis para ver mayor acción, en este tipo de terapeas, de terapias, perdón, lo que nosotros hacemos es dar estímulos muy, muy pequeños, ¿vale? Estímulos muy localizados, pero muy escasos. Estos estímulos, debido a su localización, perdón, y a su punto clave, a su aplicación clave precisamente, lo que hacen es crear efectos masivos en el cuerpo. Estas dos premisas son básicas para la aplicación de terapia neural y son básicas para tratar cualquier tipo de padecimiento. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la patología que nos interesa, que es parálisis facial. La parálisis facial se entiende que es un síndrome que afecta tanto la movilidad como la sensibilidad de ciertas estructuras del rostro, debido a una lesión neurológica de muchas etiologías, o sea que puede darse por varios factores, ¿vale? Presenta deformidades severas, funcionales y estéticas que afectan las raíces nerviosas y las terminaciones específicas, principalmente del séptimo paracranial, que es el nervio facial. Este nervio inerva justamente toda la parte de la cara que nos permite gesticular, nos permite mover y sentir todas las estructuras que tenemos en el rostro y parte del cuero cabelludo. La parálisis facial, si ustedes, si nos ponemos a indagar, vamos a encontrar muchísimos conceptos dependiendo la escuela, dependiendo la academia en la cual nosotros nos atendremos, ¿vale? Pero nosotros vamos a quedarnos en que es justamente un síndrome, o sea que es un conjunto de signos y síntomas que va a afectar tanto la movilidad como la sensibilidad. Puede ser solo de un lado del rostro o puede ser de ambos lados del rostro y puede venir de varios, este, de varias causas. Hay generales de parálisis, parálisis nervioso, perdón, parálisis facial, son parálisis central y parálisis periférica. La parálisis facial central se debe precisamente a una afección, como el nombre lo dice, que viene del sistema nervioso central, o sea que viene de nivel encefálico. Se da principalmente por la interrupción de fibras nerviosas que unen justamente la unión de la corteza hacia la periferia, justamente hacia las ramas terminales que llegan hacia la cara. Así que en este tipo de parálisis se va a ver afectada principalmente la musculatura de alrededor de la boca, musculatura de la mejilla, pero vamos a tener conservada la función ocular, o sea, podemos, vamos a tener conservada la función de los párpados y también de la dilatación y de la contracción de la pupila. Este tipo de parálisis a su vez se divide a parálisis nuclear y parálisis supranuclear, dependiendo del sitio de localización donde tengamos el daño. O sea, si el daño viene de nivel superior, de un nivel más cortical, o si viene de un nivel más inferior, que ya tiene que ver con más hacia el tallo, hacia el tallo cerebral. Y por otro lado tenemos la parálisis facial periférica. Este tipo de parálisis son las parálisis faciales que más frecuentemente vamos a ver en consulta. Este tipo de parálisis facial también tiene varias etiologías y, como mencionaba antes, afecta principalmente las raíces nerviosas del séptimo parcráneo, que es el nervio facial, aunque también podemos tener ciertas afecciones del nervio trigemino, según algunos autores, según algunos estudios. La parálisis de Bell, que también se le llama parálisis facial idiopática, es el tipo de parálisis facial periférica más frecuente, y es el que más frecuentemente nosotros vamos a ver en consulta. Las características de este tipo de parálisis, a diferencia de la parálisis central, es que se ve afectado todo el en mi cuerpo de cara. O sea que todo el en mi rostro afectado va a tener déficit tanto sensitivo como de movilidad. Ahora, ambos tipos de parálisis facial, de ambos tipos de parálisis facial, como mencionaba antes, vamos a tener que la que más frecuentemente se da es la parálisis facial periférica, con cerca de más de un 30% de todos los casos de parálisis facial unilateral. ¿Vale? Podemos tener parálisis faciales bilaterales, o sea que afectan en ambos lados de la cara, pero son muy raras. Pero puede pasar. Y podemos tener la misma sintomatología en ambos lados del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la parálisis facial? Hay diversas dependiendo si es central o si es periférica. Para las parálisis faciales centrales, vamos a tener que debido a que el daño viene justamente de estructuras centrales, estructuras superiores, se da principalmente por daños a nivel cerebral o a nivel del tallo. ¿Cómo podemos tener la parálisis facial subsecuente a un traumatismo cramioencefálico, o sea un golpe que afecta directamente al cerebro, por un evento vascular cerebral, puede ser hemorrágico o isquémico, lo que nosotros conocemos coloquialmente como derrames cerebrales o infartos cerebrales, o puede ser por un proceso neoplástico, o sea por alguna tumoración que crezca en el cerebro y esté presionando o esté afectando justamente el núcleo y la raíz de donde vengan los nervios que llegan a la cara, o puede ser por algún síndrome. ¿Vale? Y en cambio, en las parálisis faciales periféricas, usualmente las etiologías pueden ser por causas infecciosas, principalmente secundaria a infección de herpes zóster, por causas traumáticas, por ejemplo, después de una fractura de cráneo, podemos tener ahí lesión justamente en los nervios que llegan, o alguna de las ramas de los nervios que llegan justamente al rostro, o a las estructuras del rostro, puede ser por un proceso isquémico, o sea por falta de flujo sanguíneo, puede ser subsecuente a un proceso traumático, por ejemplo, a un golpe o a una fractura, podemos tener justamente un corte o un taponamiento, por así decirlo, de las ramas sanguíneas que pueden tener la nutrición a todos los nervios, y eso va a causar o puede causar una parálisis faciales. Y también las causas idiopáticas, o sea, es conocido, que justamente las causas idiopáticas, la parálisis facial idiopática, que es la parálisis facial de Bell, es la más frecuente, y por ende, es la que más vamos a estar viendo y con la que podemos trabajar más frecuentemente. En estos cuatro, en estas tablas, tenemos una división y tenemos justamente cómo se pueden clasificar las parálisis faciales. Tenemos parálisis idiopáticas, sindromáticas o no sindromáticas, si están aunadas o si están apuntas, algún síndrome o no, podemos tener parálisis faciales adquiridas, y estas ya pueden ser de origen central o de origen periférico, pueden ser traumáticas, sistémicas, y todo lo que vimos anteriormente. Y también podemos transitar con otros tipos de parálisis según la división que podemos ver aquí. En esta otra tabla, en nuestro otro cuadro, que lo tomé justamente de otro artículo de referencia, podemos ver otros tipos de subdivisión por las cuales nosotros podemos clasificar las causas por las que sea la parálisis facial. Y como ven, son básicamente las mismas. Pueden ser de origen central, después de un proceso neoplástico, de origen infeccioso, o de origen traumático, o de origen inclusiva y atrogenia, por algún procedimiento quirúrgico que involucre justamente el recorrido del nervio, podemos tener la aceración de alguna de las terminaciones nerviosas, y eso nos puede estar afectando la conducción nerviosa. Y nos puede dar, como consecuencia, una parálisis facial. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? Vamos a tener que aproximadamente de 20 a 30 casos de parálisis facial periférica por cada 100.000 personas al año. Esto solamente en México. De tales, cerca de más de la mitad se debe por parálisis facial de BELT, o sea, parálisis facial idiopático. Bien, no se sabe por qué causa. De 15 a 20 casos, por cada 100.000 personas en Europa del Este, y se ha visto que se da más frecuentemente en mujeres que en hombres, sobre todo mujeres jóvenes de 20 a 40 años. Aunque verdaderamente, pues, este tipo de patología, hablando de parálisis facial periférica, puede afectar a cualquier tipo de persona en cualquier rango de edad. La incidencia entre personas de más de 60 años es de 59 casos por cada 1.000, o sea, casi el doble. Esto es un factor de riesgo muy importante. Después de los 60 años, nosotros tenemos mucho más incidencia, o mucho más probabilidad, perdón, mejor dicho, de sufrir parálisis facial idiopática. En cambio, menores de edad, menores de 13 años, la incidencia es mucho menor, a menos de la misma. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas más frecuentes? Cuando hablamos de parálisis facial, principalmente central, vamos a ver que hay preservación de los movimientos oculares, como mencionábamos antes. O sea, que podemos tener movimiento del párpado y dilatación y contracción de la pupila sin ningún problema. Vamos a tener movilidad de la musculatura frontal, o sea, la musculatura justamente de la frente, que nos permite costicular toda la parte superior del rostro. Y vamos a tener capacidad de parpadeo. Vamos a tener también la capacidad de audición, de degustación y también el lagrimio anormal. Esto es muy importante. O sea, que solo vamos a tener afección en la parte contralateral de la acción. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un traumatismo granicefálico que afectó el lado derecho de mi cabeza. Yo voy a tener afección en el lado izquierdo justamente por el decruce de las vías nerviosas. ¿Ok? Y solamente vamos a tener afectada la musculatura periucal. En cambio, las parálisis faciales periféricas, debido a que tenemos una afección directa en la rama o en las raíces del nervio facial, vamos a tener simatología en toda la hemiscara que afecta, que inerva justamente a esa rama. Vamos a tener afecciones tanto de la flexibilidad como de la motricidad. Pacientes que tienen parálisis facial periféricos solamente tienen trastornos de la sensibilidad, ya sea la tienen muy preservada, o sea, son muy hipersensibles, o la tienen muy disminuida, son hipersensibles. Y esto es tanto en tacto fino, o sea, en texturas, en tacto muy superficial, tacto grueso, o para temperaturas, ¿vale? Y pueden, en algunos casos, transcurrir dolor cronoso, dolor constante, ¿vale? Vamos a tener la capacidad de la rimeo, y esto nos puede dar algo llamado ceroctal, que es justamente la resequedad por la incapacidad o lente y de la rimeo. Y podemos tener cuadros de coacusia, y de hipofeusia, que se refiere a la disinución de la degustación, ¿vale? Desde entonces. Todos estos cuadros se pueden dar en parálisis periféricas. Podemos transcurrirlas o no. Usualmente, lo que más frecuentemente vamos a ver son trastornos de la movilidad. Vamos a tener párpado caído, boca caída, incapacidad de cerrar el párpado, o de abrirlo en algunas partes, incapacidad de levantar el anto celar, o sea, levantar la ceja, de gesticular básicamente con todo el lado de la cara. Entonces, en este otro cuadro, podemos ver la clasificación en las cuales, como se subclasifican las parálisis espaciales. Tenemos parálisis espaciales definitivas y transitorias. Y esto es muy importante, porque la mayoría de las parálisis espaciales idiopáticas transitan exitosamente. Cerca de un 60 a un 80% de los parálisis espaciales de velio y idiopáticas se recuperan sin ningún tipo de tratamiento de manera espontánea, después de varias semanas, de seis hasta tres meses en dios. Pero cuando tenemos una parálisis espacial definitiva, esto se divide en aguda o crónica, dependiendo del tiempo o duración. Y es muy importante a la hora de actuar. Entre más pronto nosotros actuemos en una parálisis espacial, y eso no nada más es en parálisis espacial, sino en cualquier tipo de afección que involucre los nervios, ¿vale? Tanto centrales como periféricos. Entre más pronto nosotros actuemos, que es en un periodo de 24 a 72 horas, es mucho mejor el pronóstico que tiene el paciente. Entre más tarde nosotros actuemos, es mucho peor el pronóstico que nosotros podemos vislumbrar para este caso. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento común? Usualmente el tratamiento que se da de forma general para parálisis espacial va a depender de varios factores. Uno, el tiempo de evolución, como mencionábamos antes, entre más pronto nosotros actuemos, mucho mejor. Y esto es de las 24 a 72 horas. Después de las 72 horas, podemos tener también gran éxito en el tratamiento, pero lo mejor es actuar durante los primeros tres días. Debido a la etiología, si es central y periférica, esto, pues, por obviedad, si tenemos un problema en estructuras centrales, pues el abordaje va a ser diferente. Si tenemos un problema tumoral, un problema neoplástico, que tiene que ver justamente con una formación en el cerebro, pues ahí obviamente el abordaje es muy distinto a que si nosotros tenemos un problema isquémico, o un problema por traumatismo, por alguna fractura. El estado general del paciente, que esto es muy importante y no siempre se toma en cuenta. Cuestiones como edad, ocupación, patologías aunadas, o sea, otro tipo de enfermedad que pueda tener el paciente, principalmente hipertensión y diabetes, merman justamente el pronóstico de un paciente a resolver, ¿vale? El estado nutricional, pacientes que tienen déficit, déficit nutricional o mala nutrición, también tienen un pronóstico desfavorable. Niveles de estrés altos, es muy importante. Se ha visto que en la mayoría de las parálisis faciales idiopáticas, uno de los factores predisponentes y que está relacionado son niveles altos de estrés. Hoy en día vivimos en un ritmo que nos tiene así y eso nos tiene con niveles de estrés muy, muy, muy elevados. Esto lo que hace es irritar justamente los nervios y pues, ni se diga las consecuencias que podemos tener, ¿vale? Y estados metabólicos. Básicamente el estado general en el cual está nuestro cuerpo, está pues la persona que puede padecer este tipo de afección, ¿vale? Y por último, la reversibilidad de la parálisis. Como ya vimos, si es parálisis irreversible o irreversible y esto tiene que ver de la mano con la causa. O sea, ¿qué es lo que está causando? Si es irreversible, o sea, si está causado por alguna, no sé, alguna laceración nerviosa, pues ahí, pues obviamente vamos a tener un pronóstico mucho menor a que es una parálisis, así nos encontramos con una parálisis idiopática, ¿vale? Que puede haber pasado por estrés. Ahora, ¿cuáles son las pautas para el tratamiento? Los puntos principales. La intervención precoce, como ya mencionábamos, actuar primero durante las primeras 72 horas. Usualmente, cuando nos tratamos de parálisis irreversible, o sea, que tienen un buen pronóstico de evolución, se refieren directamente al médico especialista en rehabilitación, al quicioterapeutas, al quicioterapeuta o al quinesiólogo. En algunos casos, también se puede referir al terapeuta del lenguaje si tenemos afección justamente en la dilución o afecciones justamente en la movilidad de la lengua, que son raros los problemas. El tratamiento siempre debe ser multidisciplinario. Esto es una de las cosas básicas para tratar cualquier afección nerviosa, no nada más parálisis parcial. Como ya vimos, todos los factores que están involucrados en la resolución de este problema, nosotros tenemos que actuar nada más en la cuestión nerviosa, sino también en la cuestión nutricional, en la cuestión emocional, en la cuestión general del estado de salud del paciente. ¿Vale? No solamente tiene que verlo el neurólogo, también tiene que verlo el terapeuta ocupacional, el nutriólogo, el quinesiólogo, el fisioterapeuta y demás. Y siempre que esto es por un especialista, porque nosotros determinando el tipo de parálisis son las medidas de tratamiento que vamos a tomar. Si es central, si es periférica, si es reversible, si no es reversible, si es de origen traumático, si es de origen viral y demás. ¿Vale? Hay muchos criterios diagnósticos y varias formas que se tienen que hacer o que se hacen para diagnosticar. Tenemos tablas y tenemos escalas que nos ayudan a ubicar precisamente el grado de afección y el grado de gravedad de este tipo de padecimientos. Estudios como la electromiografía nos ayudan también para ver justamente qué ramas son las que tenemos más afectadas y, por ende, qué tipo de musculatura o qué músculos de la cara se van a ver como tal afectados. Ahora, el tratamiento se va a dividir. Entonces, tenemos tratamiento conservador que en algunos casos puede ser resolutivo dependiendo del tipo de parálisis que se basa en medidas de rehabilitación. Usualmente medios físicos, principalmente termoterapia superficial, masoterapia estimulante, manual, ojo. Esto es clave, tiene que ser manual. Masajeadores electrónicos se ha visto que tienen un déficit en el pronóstico y evolución del paciente porque en vez de ayudarle lo que hacen es disminuir el tono muscular y eso a la larga les afecta más que les ayude a los pacientes. Mecanoterapia, o sea, ejercicio. Estos son básicos en cualquier tipo de afección nerviosa y en parálisis facial son de primera mano y son indispensables. Usualmente los tipos de ejercicios que son como los que tenemos en la imagen son ejercicios de mímica facial, gesticulaciones que se encargan de movilizar y contraer músculos específicos que se inervan precisamente de las raíces que llegan nervios facial y dependiendo del tipo de gravedad pueden ser movimientos voluntarios movimientos que pueden ser asistidos ayudados por el mismo paciente o por el terapeuta. ¿Vale? Y estimulación sensorial mediante texturas mediante vibraciones siempre evaluando el tipo de parálisis y siempre evaluando la gravedad y la extensión de esta parálisis. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el tratamiento médico que siempre usualmente va a la parte del tratamiento rehabilitador. El tratamiento conservador y resolutivo se basa en farmacoterapia. La administración de corticoides principalmente prednisona en dosis regretivas es usualmente lo que más se da. Esto lo que nos ayuda principalmente es en cuadros dolorosos. ¿Vale? Y para también desinflamar un poco la fibra nerviosa. El tratamiento antivirales usualmente está asociada esta parálisis a un agente lírico como la ciclovir perdón este fármacos como el aciclovir y el paraciclovir se usan también. Vitaminoterapia también usualmente complejo B o vitamina B12 debido a que es un neuroprotector y también se han utilizado fármacos vasodilatadores perdón y ganglióxidos aunque este tipo de fármacos no se ha visto que tengan una evidencia ¿Vale? Así que nos quedamos con los primeros. Y una vez que la parálisis está instaurada o es de muy alta gravedad lo que se opta es por el tratamiento quirúrgico o sea por la operación usualmente se opta por injertos nerviosos por alguna se toma algún injerto de algún otro nervio periférico y se une justamente se hace una disección pequeña de una parte del nervio afectado y se pone ese injerto de nervio para justamente volver a crear como un agonero por así ¿Vale? También se optan por colgazos musculares libres o colgazos minitemporales que usualmente se toman del músculo macetero o del músculo temporal para crear una tomosis de los nervios que envergan en sus músculos pero este tipo de tratamientos una vez que se hacen deben de recurrir al programa de rehabilitación voy a regresar tantito siempre que hay un tratamiento quirúrgico de tomar las medidas de rehabilitación que se usan para tratar de rehabilitación y ahora sí ¿en qué nos ayuda la parálisis neural? Ya vimos precisamente que la parálisis la parálisis neural la tránsula para esto ya vimos que la terapia neural lo que hace es repolarizar justamente el sistema nervioso autónomo o sea lo que hace es mejorar y autoorganizar la conductividad nerviosa principalmente en problemas crónicos así que lo que nosotros hacemos al poner terapia neural en un problema de parálisis facial es reactivar precisamente la conductividad de esos nervios que están afectados nos ayuda en gran parte para mejor el tipo de parálisis puede ser en parálisis centrales o parálisis periférica y este tipo de terapia es de ampla gama o sea que se ha visto justamente todos los efectos terapéuticos a nivel digital como a nivel local y esta terapia nos ayuda mucho porque también no tiene prácticamente ningún efecto adverso y no se contrapone con ningún otro tipo de terapia ni con terapia de rehabilitación ni con farmacoterapia y demás ¿vale? entonces ¿cuáles son los tipos de aplicaciones? ¿cómo es la forma en que nosotros podemos ayudar con terapia neural? la terapia neural tiene tres tipos de aplicaciones generales tenemos aplicaciones locales aplicaciones segmentarias y una aplicación que se llama campo interferente que más adelante la voy a tocar la primera forma de aplicación es por aplicaciones locales como el nombre lo dice se inyecta de forma intradérmica o justo por debajo de la piel por este por encima del tejido subdérmico el anestésico en zonas específicas principalmente en las ramas terminales de las ramas del nervio parcial en la parte supracelar la parte intraorbitaria la parte mandibular superior y la parte mandibular inferior la rama cigomática este también podemos aplicar en ramas de cuello en ramas cervicales para dar una estimulación justamente no solo a la parte del nervio facial sino también a toda la parte que inerva el cuero cabelludo y la cabeza recordemos que todo en el cuerpo está conectado y una de las premisas de la terapia neural es que nosotros despolarizando puntos clave podemos crear efectos en otra localización anatómica así que nos podemos ir justamente aplicando en las zonas de inervación que a lo mejor no llegan directamente anatómicamente a la zona de afección pero que se conectan justamente con el sistema nervioso central y ahí se descodifican y se manda la información hacia las ramas terminales por otro lado tenemos la terapia segmentaria una vez que ya pusimos la terapia local usualmente se recomienda seguir con aplicaciones segmentarias se le llama así porque nosotros nos vamos directamente a una raíz nerviosa que inerva todo un segmento de alguna parte de su cuerpo este tipo de aplicación es la más recomendada debido a que nosotros llegamos un punto y le damos justamente a todas las ramas que queremos tratar usualmente va dirigida a las primeras cuatro raíces del séptimo par craneal nervio y facial que son la rama temporal la rama cigomática la rama mandibular y la rama bucal justamente ¿vale? también podemos aplicar aplicaciones colocar aplicaciones locales de forma conjuvante o para ayudarle al tratamiento o la sintomatología del paciente en las ramas terminales como ya mencionábamos antes en los nervios suborbitarios intraorbitarios las ramas mandibulares y las ramas bucal ¿vale? y demás como justamente podemos ver en la imagen entonces la aplicación que más se utiliza es en la raíz justamente del séptimo par craneal que es justo sería por delante del lóbulo de la oreja creo que aquí no se ha ido la imagen justamente aquí sería justo por delante del lóbulo de la oreja por aquí nosotros aplicaríamos el anestético tratándose de una terapia segmental y usualmente se aplican terapias locales aplicaciones locales en las raíces nerviosas para darle un hiperestímulo justamente a la fibra nerviosa también se pueden aplicar en otros ganglios que son otros centros de relevo autónomo donde se aguarda mucha información nerviosa en otros ganglios de la cabeza principalmente en la raíz del trigémino que sería cerca al ganglio de gáceas que está justo por debajo de los huesos del cráneo también ganglios cervicales superiores que tenemos aquí en la base del cráneo en la parte superior del cuello y también en los ganglios paracervicales que tenemos justo en la parte superior en la parte cervical este tipo de abordaje son los que más utilizan usualmente como podemos ver en esta imagen la primera se aplican justamente en las ramas en la raíz justamente del nervio facial las otras terapias segmentarias también se pueden ayudar también las podemos utilizar dependiendo de la extensión y del tipo de paralelo usualmente las aplicaciones segmentales se ponen varias veces pueden ser varias veces por semana o una vez por semana dependiendo de la dosis de la aplicación respuesta que también vaya resolviendo el paciente y siempre recordemos que esto nos va a ayudar al tratamiento así que además de aplicar terapia neural también se recomienda seguir el plan de tratamiento rehabilitatorio todo lo que vimos mecanoterapia ejercicio resistido agentes físicos y demás esto lo que nos va a ayudar recordemos es como descartar a la fibra nerviosa y ayudar a que reactive y se reorganice en la conductividad ¿vale? y esto nos puede ayudar como mencionábamos principalmente para parálisis periférica pero para parálisis centrales también nos va a ayudar mucho en la sintomatología entonces mencionaba anteriormente que otra aplicación de terapia neural es algo que se llama campo interferente la terapia neural nos da una premisa y nos dice que la enfermedad es algo que se va a ir depositando poco a poco paulatinamente en el sistema nervioso automático cambios pueden ser cambios de cualquier tipo patologías infecciosas patologías traumáticas shocks emocionales muy grandes lo que hacen es justamente crear despolarización o sea crear baja polaridad de las membranas autónomas accionales en el sistema nervioso eso se va aumentando y se va llenando por así decirlo se va haciendo de forma paulatina de forma progresiva con el tiempo llega un punto en el que un estímulo externo sobrepasa justamente ese vaso que se va llenando que eso se le llama fenómeno de barril y eso es lo que causa la enfermedad eso es lo que nosotros conocemos como campo interferente así que este tipo de detonantes pueden venir de cualquier índole puede estar por una infección por un golpe por un shock emocional por básicamente cualquier cosa una cicatriz puede ser un campo interferente así que la búsqueda de estos campos interferentes nos ayuda y se recomienda hacerlo a la hora de tratar este tipo de afecciones en caso solamente en caso de que la terapia segmentaria no tenga tanto para esto nosotros tenemos que hacer una correcta anamnesis porque lo que nos dicen las premisas de esta terapéutica es que estos tipos de campos interferentes pueden venir desde la infancia porque son procesos acumulativos así que además de una correcta anamnesis una correcta exploración una empatía y un buen contacto con el paciente precisamente para ir buscando lo que puede ocasionar el primer golpe que pudo haber ocasionado la enfermedad es vital ¿vale? entonces esto sería todo por hoy espero haya sido de su agrado ¿vale? vamos a iniciar con la sesión de preguntas voy a quitar la presentación muy bien voy a leer las preguntas que tenemos aquí voy a poner la cámara muy bien la recuperación es más rápida con esta terapia si puede puede acelerarse el proceso de recuperación recordemos que ninguna persona es igual ¿vale? y también depende del tipo de parálisis como mencionaba antes si nosotros nos enfrentamos en una parálisis central pues obviamente esto solamente nos va a ayudar en la sintomatología o sea en bajarle el cuadro de dolor de sensibilidad mejorar la sensibilidad al paciente pero no se le va a quitar lo que le está ocasionando en cambio para una parálisis periférica dependiendo de la artiología principalmente para parálisis idiopáticas si podemos tener un proceso de recuperación mayor ¿vale? voy con la otra ¿esa anestesia que nombra es lo mismo que la toxina botulínica? no la toxina botulínica es otra cosa la anestesia como tal es un anestésico o sea lo que hace es bloquear la conducción nerviosa y esta anestesia es venida para el cuerpo hay personas que pueden presentar reacciones alérgicas a la anestesia ¿vale? pero la toxina botulínica es otra cosa se saca de una bacteria y se utiliza para paralizar los músculos de su alma ¿vale? así que la aplicación debe realizarse en todo el trayecto nervioso o solo en puntos específicos solamente en puntos específicos recuerden la aplicación idónea para este tipo de afecciones va a ser terapia segmental y la terapia segmental se da directamente en raíces nerviosas o en ganglios usualmente los puntos de aplicación principales son raíz del facial o ganglio de gasta pero también se pueden aplicar en nervios cervicales y en otros ganglios de la capa ¿vale? causis de parálisis facial en un adolescente de 14 años híjole pues ahí está está un poco complejo porque como vimos puede ser por muchas cosas ¿vale? puede ser una parálisis que venga de un trastorno de una afección que venga del sistema nervioso central o de una afección que venga de una gente vírgida por ejemplo ¿vale? en menores de edad la verdad que no se ha visto específicamente tendrá que ir con un especialista y ese especialista que será un orólogo o un orofisiólogo hará la anamnesis justamente para ver qué puede estar lo ocasionando porque pues es muy difícil decir verdaderamente no es que no es decir que a las no sé personas de 15 años ah pues les da parálisis facial porque se estresan y en menores de 15 años la parálisis facial por bien no verdaderamente no aquí todo es mezclado y todo depende mucho pues de los factores de recueltación ¿vale? verdaderamente ¿vale? también tenemos un poco de predisposición genética así que los padres y abuelos transcurrieron o les dio más fácilmente parálisis facial pues a los nietos o hijos puede ser más fácil o más factible que desarrollen este tipo de efectos ¿vale? ayuda con los resultados de la electromiografía perdón bueno ayuda cuando los resultados de la electromiografía dan como resultado que los nervios se rompieron y se ayuda pero una vez que tenemos rompimiento nervioso que eso se le llama neurodometis pues básicamente es como si nosotros cortáramos un cable recordemos que si nosotros no tenemos ese trayecto esa guía ese cable en la cual nosotros pues depositemos el anestésico pues no tenemos gran resolución así que nos puede ayudar con la sintomatología así pero la verdad es que ahí sería un tratamiento quirúrgico ya después del tratamiento quirúrgico por ejemplo que le pusiera un injerto de nervio este ahí sí podremos ayudarle en la recuperación pero si hay lesión nerviosa total la verdad es que sí la resolución es bastante poca ¿vale? la terapia ayuda aunque ya pasaron 14 años o 20 años sí, si nos puede ayudar justamente basándonos en los premios que nos da la terapia neural hay algo que se llama retomando campo interferente lo que nos dice el campo interferente es que justamente la enfermedad puede venir de un trastorno o de un suceso almacenado en el cuerpo dentro del sistema nervioso autónomo puede ser que la parálisis espacial sea un síntoma o puede ser que la parálisis espacial sea como tal una afección si es un síntoma significa que la afección viene de otro lado puede venir inclusive de una víscera por ejemplo ¿vale? ya adentrándonos un poco más en la cuestión holística ¿vale? entonces nosotros despolarizando zonas específicas del sistema nervioso podemos ayudarle a la sintomatología no importa el grado de pues ahora sí la cronicidad lo que sí sería mermado un poco es la capacidad de movilidad sensitiva ahí sí puede ser un poco difícil y la resolución ¿vale? pero pues ahora sí que cada persona responde diferente al tratamiento y también depende por qué se le da la enfermedad ¿vale? ¿recomiendo realizar ejercicios faciales funcionales como complemento a la terapia neural? sí eso es básico ¿vale? puede ser que la propia terapia neural resuelva como tal la enfermedad pero yo sí recomiendo no dejar el programa de rehabilitación o sea que además de ponerse terapia neural el paciente sigue con sus ejercicios este dados por el rehabilitador ¿vale? ¿funciona en parálisis facial aguda y crónica? sí sí funciona ¿vale? sí funciona debido a que nosotros no estamos actuando en un poco inflamatorio como tal o sea que es agudo o crónico sino que nosotros estamos en la fibra nerviosa y ya sea agudo y crónico la fibra nerviosa lo que hace es tener una depolarización ¿bien? muy bien pues muy bien esas serían todas nuestras preguntas así que perfecto chicos chicas esto sería todo por hoy este les recuerdo mi nombre es Jesús Núñez les agradezco mucho su existencia de hoy espero haya sido de su agrado y espero hayamos aclarado un poco más las dudas les menciono y los invito a nuestro próximo inicio de diplomado anual que inicia el 21 de noviembre o sea el sábado en el cual su servidor va a estar impartiéndolo recuerden que tenemos descuentos y becas por esto del buen fin así que si gustan pueden dejar su teléfono o pueden pedir informes en nuestras redes sociales que estén muy bien les mando un saludo enorme y espero verlos en nuestra inicio de diplomado nos vemos gracias 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 gracias